Es Paula, Paula, no Paola, Paula, pero ella sabe que fue con cariño Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgataria en la playa Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgataria en la playa Pero me di cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me di cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebidas y bailando Si guardo de gracia, si entierro un tesoro, por robo soy yo, que aproveche el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si aproveche el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios ¡Gracias! 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 Borracha de sesenta Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quien es Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuelto gusano Y ahí está peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y ahí está peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos Lagarto en mujeres bebidas y bailando Lagarto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos Y todo el mundo pelea Si guardo una herencia Si entierro un tesoro no lo gozo yo Y aprovecho el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si aprovecha el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Muchas gracias He dicho Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Ya te devorireme por aprovecharla y ver Muchas gracias